Pues así es como yo trasplanto mis orquídeas y ahorita la orquídea que estaba infectada de hormigas la voy a meter aquí al fondo le pongo le pongo piedritas y este es musgo ya es musgo húmedo y lo que hago es ponérselos a la a la orilla y todavía tiene aquí viene una hormiga ya limpie todo y aún así se vienen las hormigas así es como yo lo lo hago que le pongo musgo a las a las orillas en las orillas del vaso me acomodo el musgo y aquí donde quiera hay hormigas ahorita también este zancudos bueno así es como yo yo acomodo mis orquídeas las meto ahí y luego ya le le pongo le pongo el musgo aquí dejé la orquídea colgada para que se seque bueno no que se seque que se orea y así es como la dejé aquí ya de ahí la lo que hago es meterlo al vaso y ya solo cuestión de rellenar se me hace un poco difícil porque no tengo quien me ayude a sostener el celular pero así es como lo hago ya nada más es de rellenarlo y ya no lo voy a regar porque el musgo que le puse ya está húmedo entonces ya no lo riego esta es la la segunda vez que me pasa esto con lo de las hormigas es la segunda vez la primera vez que me pasó lo que hice fue meterlo lo dejé como más de una hora en el agua ahí y ahí lo dejé a que se salieran las hormigas pero en ese tiempo era uno como temporada de que no hacía tanta calor como ahorita y fue lo que hice y ahorita este la segunda vez que que pasa esto con mi orquídea entonces ahorita lo que lo que sí fue necesario una pues una de las orquídeas pues sí la la dejé así porque no estaba tanto como esta que nada más la remojé la dejé mojándose ahí por como una hora y ya de ahí la saqué pero esta estaba infectadísima incluso ahí tengo todavía el este el agua para que se murieran las hormigas aquí así está lleno de huevecillos y aún así ahí andan las las hormigas en el contorno pues así es como como va a quedar esta orquídea aquí ya no la ya no la voy a regar porque este ya la la el musgo ya está húmedo entonces ya no la voy a regar así nada más se va a quedar porque si la riego es mucha humedad para la orquídea ya con lo 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 del musgo ya es este ya está bien ya no es necesario regarlo más así es como como va a quedar ya nada más lo que voy a hacer le voy a poner una una varita aquí con esto por eso no le he cortado esto porque esta orquídea tenía hace unos días que la había trasplantado y le dejé el pedacito este para que se sostuviera con el palito que que llevan que se sostuviera y quedara quedara derecho así pero ahorita es lo que le voy a poner el palito para que se sostenga y queda quede más firme y no se ande moviendo ya de una vez ahí metida ahí ya no la tengo que mover porque si no la orquídea se estresa ya al final me quedo sin ellas entonces lo que hago es una vez plantada ahí no la vuelvo a mover ahí la dejo pues les comparto mi día como fue mi día de hoy encontrar a mis orquídeas infectadas de hormigas pues este saludos donde quiera que se encuentren si les gustan mis videos déanle like y compártanlo para otras personas pues para que aprendan a a cuidarlas suscríbete bueno aquí les muestro cómo es este cómo queda el el trasplante esta es otra orquídea similar al trasplante que hice y así es como queda y así es donde yo me guío por el por la por lo verde que está me guío yo si necesita riego o no si está muy muy verde pues no necesita riego si ya estaba un poquito menos es cuando ya es cuando ya necesita su riego así que así lo lo trasplanto yo en las orillas les pongo el el musgo y ya este así va quedando con su su riego todo en el contorno le pongo tantito musgo no le pongo mucho y así es como como queda ahí pueden ver que este está este está el musgo en el contorno del vaso yo no se lo pongo en medio porque pues en medio es donde luego ya este se junta la humedad y ahí es donde ya se pudre la la raíz entonces lo que hago es ponérselo a la orilla para que la humedad esté en lo contorno del vaso y le de poquito poquita humedad en medio así es como queda tranquilo imports at subsidio is si se a a a a a Gracias por ver el video.